En el tutorial anterior vimos como se crea y se configura un Padlet, el muro, y aquí pues podemos ver el muro ya en funcionamiento, estos fueron los mensajes que dejamos con el video tutorial anterior, yo puedo, encuentro aquí un mensaje adicional, perdón, un menú adicional que aparece en el Padlet y que lo hemos mirado, en el cual yo puedo dejarlo como uno de mis Padlet favoritos, puedo hacer de un remake, que es tomar este Padlet y sacar una nueva versión del mismo Padlet, esto puede funcionar muy bien para guardar una copia de lo que ha sucedido durante un evento de clase, por ejemplo, o porque los vínculos que se hayan copiado y compartido, que se hayan de interés, entonces una persona podría copiarlo. Aquí faltan algo muy importante, es que yo puedo habilitar esta función remake, es decir, podríamos dejar para que los estudiantes saquen una copia del Padlet y puedan tener una copia de lo que se ha trabajado, o dejarlo sin esta posibilidad para que solamente tenga control de lo que se ha trabajado. Aquí en el siguiente menú, yo puedo invitar a los estudiantes, yo puedo invitar a todos los públicos directamente con un vínculo, digitando tus correos, con el usuario o correo, y tengo algunas opciones de privacidad, entonces, por ejemplo, podemos copiar el link, la dirección ha sido copiada, y vamos a una ventana nueva y le damos pegar, aquí está, aparece la URL, como ya hemos dicho en la ventana de direcciones, ese es el vínculo, y ese vínculo lo podemos copiar, perdón, cualquier función. Aquí tengo también la posibilidad de crear un código QR, ese código QR, como ya deben saber, funciona a través de los dispositivos móviles, de tal forma que puedo asociar el Padlet a un tema impreso, por ejemplo, entregar una cartilla con las asociaciones de clase y dentro de la cartilla vincular el código QR para que los estudiantes accedan desde el móvil a hacer sus publicaciones. Si el profesor tiene un blog o una página web, puede también utilizar el código de copiado, esto es un poco más avanzado, pero creo que más adelante vamos a tratarlo con detalle. Y opciones más convencionales, como enviar un correo para invitar a la estudiante que se vinculen, compartirlo en las cuentas como Facebook o Twitter, o incluso si se tiene acceso a un LMS como Plano. También puedo exportar el Padlet, entonces esto sería, o cuando yo suelo utilizarlo a finalizar la sesión del curso, a finalizar el curso, yo lo guardo como un formato PDF, y en el formato PDF, él me genera un documento, aquí le digo que este es el tamaño carta, es un tamaño a cuadro o tamaño aficio, y esta es la orientación, PropTrade es la página normal y la NPD es una página horizontal. Le digo publicar el PDF y aquí aparece mi Padlet con todas las secciones que se hayan publicado, entonces los estudiantes hacen uso durante mucho tiempo, entonces aquí van a aparecer varias páginas de las publicaciones. podemos también imprimir o guardar como archivos para Excel, como CSV o una hoja de cálculo, entonces en ese caso nos vamos a ver, igual como se ve en el PDF gráficamente, nos vamos a ver apuntadores de los mensajes mensajes que están posteados. Esto era importante mirarlo, aquí hay otras opciones, pero pues básicamente son las que ya teníamos, quiero verlo a pantalla completa, por ejemplo si estoy proyectando a través de un video proyecto, lo puedo hacer con esta opción de pantalla completa, esta primera que ya las vimos, invitar a personas, compartimentos, exportar, imprimir, o estas últimas, si yo quiero modificar el Padlet, cambiar el formato, y aquí aparece esta opción a la que queríamos llegar, que quisiera, por ejemplo, que no tenga una opción convencional, con una lista de post, sino una opción diferente, entonces aquí lo podemos cambiar, y también podemos modificar todo lo que ya habíamos configurado en el video tutorial anterior, podemos cambiarlo, volver aquí a la canalización, entonces el último que vamos a ver es cambiar el formato. Aquí lo que tenemos en este momento es una secuencia de post, o como un muro, la analogía perfecta a la cartelera de coche, pero podemos utilizar como el modelo canvas, que es un modelo de utilizado en diferentes eventos, pero básicamente lo que hacemos con esto es que yo puedo, fíjense que de esta manera yo puedo mover mis elementos de un lado al otro, no tengo esa restricción, como parecía el anterior, que me decía que iba apareciendo de primero, el último post que se hubiera dado, lo que tenemos como novedad acá, es que en este menú, de cada post, yo le puedo decir, conéctate a una publicación, entonces yo le digo, conéctate aquí, vamos a poner, tiene que ver con, y él lo que hace es conectar, fíjense que aquí, ya seguramente este profesor estará pensando en alguna aplicación con la cual los alumnos van a conectar las ideas que están poniendo con una o más, aquí va otra idea sobre, y vamos conectando, entonces aquí puedo tener diferentes tipos de ideas, diferentes conexiones, y hacer las secuencias, por ejemplo, conectarme a esta otra, en esta ubicación, pero si por ejemplo no quiero, realmente, me parece que está mal, esta no era la conexión que quería, entonces yo le puedo decir, desconectarse de una publicación, y aquí aparece, la X, y me voy a dar la conexión que hicimos anteriormente, y vamos a hacer la conexión correcta, entonces, desde aquí, todos los mensajes que estoy poniendo son de prueba, por lo tanto, pues, pueden o no estar relacionados, y estos son mensajes que teníamos, probando la aplicación, fíjense que aquí, tenía nota, era una de las cosas que había, dejado, pendiente, el profesor puede ir, tomando las notas, y dando, una valoración, al trabajo del estudiante, en este caso, por ejemplo, al hacer una lluvia de ideas, como de didáctica, podemos encontrar que hay ideas que se conectan, que están relacionadas unas con otras, y podemos terminar haciendo un mapa de conceptos, a partir de la interacción de los alumnos en clase, podemos, también, crear cosas, entonces, hacer un tipo de votación, o de organización, de un evento, entonces, vamos mirando como se está relacionando, en cada uno de los mensajes, y, de pronto, incluso, hacer algunos temas circulares, porque, las conexiones van, de un lado para el otro, y aquí, en este caso, hice, un bucle, de información, y, esto, bueno, dependiendo de la temática que estamos trabajando, pues, puede resultar, importante, o no, que, finalmente, es necesario, decir, que esto, se ajusta, a un modelo didáctico, y, por tanto, tanto, la forma, de presentarlo, como lo hacíamos anteriormente, en la, en el formato, de mudo, pues, puede tener unas, unas aplicaciones, o en este formato, por ejemplo, ambas, otro tipo de aplicaciones diferentes, si lo utilizo como secuencia, la secuencia, va a ser que se vea más como un blog, es decir, el último, el último post, es que se ve primero, y el primero, entonces, es el último de la secuencia, que, esto, funciona más como una bitácora, entonces, por ejemplo, si cada alumno, en clase, tiene, un blog, pues, podría utilizar, en pablo, como un portafolio, entonces, en ese portafolio, de cada actividad, que el profesor va haciendo en clase, pues, va dejando, entregables, evidencias, que, el profesor va a tomar, en cuenta, para calificar, entonces, aquí, podría tener, un, un repositorio, o, mejor, un portafolio, de cada alumno, y esto, pues, es muy, por ejemplo, en áreas de diseño, o, en áreas, en las que yo voy dejando, evidencias, o construcciones, que van, complejizándose, en el desarrollo del curso, pues, puedo ir mirando, los primeros trabajos, los más recientes, recientes, y aquí, pues, hay, obviamente, una aplicación, distinta, este es muy parecido, al de la rejilla, al de la rejilla, que es, tener, un, perdón, al muro, este es muy parecido, el muro, solo que aquí, si lo puedo mover, es la, la única diferencia, es que yo puedo dar, una, un ordenamiento, a los mensajes, entonces, podría ser importante, para que, el profesor destaque, los, los mensajes, más relevantes, y pueda ir, cambiando, hacia, cambiando, los post, de acuerdo, a, el interés de clase, eh, por último, pues, tenemos dos, dos tradicionales, como si es, el, con una comunicación, entonces, aquí, yo voy a ver, esto, como, como unos, mensajes, cuando tenga otros, otros mensajes, que van a aparecer, eh, cruzados, con un mensaje, eh, de, eh, alumnos, mmm, viene siendo parecido, también, a la, a la estructura del blog, eh, y, y, al final, tenemos, otra, acción, otro formato, perdón, que es, el de estantería, y este, puede ser, también, eh, interesante, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de cambiar el grupo en las columnas, entonces yo lo he utilizado correcto para que le pongan mensajes de clase, pero podemos tener otra columna en la que le pongamos sugerencias, entonces a veces utilizo el partner como una estrategia de comunicación con el grupo, terminan diciendo sugerencias, haciendo solicitudes si quieren que modifiquemos algo dentro del cursar y cada alumno va a poner su post, ya no aparece en la parte inferior derecha el botoncito con el más, sino que aparece en cada uno de estos, entonces aquí yo digo sugerencias, entonces por ejemplo libro de aprendizaje y aquí hacemos la búsqueda de los libros, aquí hay una sugerencia para los estudiantes con un recurso, por ejemplo apps y aquí vamos a sugerir, entonces esto lo utilizo para aprendizaje, a ver si me aparece aquí, pero en últimas lo que quiero decir es que son sugerencias que los estudiantes van haciendo o herramientas que voy dejando aquí para que los estudiantes puedan hacer consulta, de tal manera que en últimas este tipo de partner me va sirviendo para dejar de manera estructurada a partir de las columnas que puedo sugerir o a partir de ciertas categorías, fíjense que este también se pueden hacer muchas actividades, las actividades didácticas que van a cambiar por completo la funcionalidad que tiene el partner. Con esto entonces hemos visto las posibles categorías de formatos o visualizaciones que tiene el partner y seguramente ya ustedes tendrán muchísimas ideas que van a poner en práctica. Música 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 Música